Hago un llamado a mi hermana, a mi hija, Lauren Acosta, homenaje a Barranquilla, homenaje a Teresita Forero, homenaje a la Gualcherna. Lauren Acosta, la tercera generación. Faroles en lucero, girando entre la noche, la brisa es un derroche de zonas, un diambero, locura de colones. Las calles de curramba, tambores de parranda, ahí viene la Gualcherna, ahí viene la Gualcherna, tremenda pagosa, ahí viene la Gualcherna, me envuelve en su compás. La reina de los perrios, la reina del carnaval, con persas y mochila y abarca en tres puntas. ¡Eh! La Gualcherna, la Gualcherna, la Gualcherna en carnaval. La Gualcherna, la Gualcherna, la Gualcherna en carnaval. La Gualcherna, la Gualcherna en carnaval. Mis sanjuereros que nos acompañan del cielo Y se tiró por aquí, y se tiró por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá ¡Sombo! ¡Gracias! 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 Los hongos, los monitos, la sala del toro, y tu pollera y papallera Me hacen recordar Tambores y bolterna Tanta cosa querida Tantas cosas y aidas del viejo carnaval Me acuerdo de mi abuela y su forma de bailar Los salones, correros, palacio popular La huatierna, la huatierna, la huatierna encantó La huatierna, la huatierna, la huatierna encantó Y nos vamos para Huatierna Y todos con los amigos, Bernanquilla Muchas gracias, Bernanquilla Feliz 30 años, Paco Aplausos para mi hermanita A mi hija Laure Aplausos 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 Aplausos